Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas dos Me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Mujer del día en el refrigerador Llevo mis preguntas, vuelvo de un reloj Llevo el suelo con mi carbón y coro Pero nada pasa si no escucho tu voz Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Mujer del día en la noche tibia de mi verano Mujer del día en la noche tibia de mi verano Mujer del día en la noche tibia de mi verano Que tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas dos Me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Mujer del día en la noche tibia de mi verano Mujer del día en la noche tibia de mi verano Mujer del día en la noche tibia de mi verano Te juego cada segundo con tus caricias en mis manos Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Gritaré que mucha gente como pidoso porque te extraño Que nadie te me parece es que no es un poco que te hallo Que juego cada segundo con tus caricias en mis manos Más de la suerte, no te quiero ver 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 Más de la suerte, no te quiero ver